Exclusiva nos colamos al área de prensa de los premios Banda Max, el cual reconoce año con año a lo mejor de la música del género regional mexicano. La verdad muy bien, agradecido, ha sido un crecimiento muy grande desde ese entonces. Hemos ya lanzado mucha música, nueva música fresca, ya no es tanto el romántico Luis Coronel, sino que ya algo más ranchero, una mentirosa, se llama Nuevo Sencillos. Desde ese entonces la gente nos ha apoyado más y más, estamos bien felices. La verdad estoy muy contento de estar aquí saludando a tantos amigos, tantos artistas. Estoy nominado como compositor del año y también entregamos un premio a los ganadores de esta noche en la canción Cierreña que fueron mis amigos de los Pledes del Rancho. Bueno, vengo a los premios Banda Max, es la primera vez que vengo a los premios. Me estoy divirtiendo un montón, conociendo gente que he escuchado en radio, qué cantidad de millennials con tanto talento. Me encanta que me inviten este tipo de premios por lo que yo canto, por lo que yo represento, por lo que he aprendido, por lo que representa México. Cristiano Dal, quien ha sido un verdadero fenómeno en la música grupera, se llevó la presea mejor solista juvenil del año. Yo creo que es lo que más me ha sorprendido en mi vida, en mi carrera artística, porque puede ser una carrera muy bonita, pero te lleva muchos años, ¿sabes? Y crear tu público, que la gente te responda, también es un proceso para conocer a tu propio público. Ángel Aguilar, por su parte, ganó el premio Banda Max a Mejor Revelación del Año. Nunca lo pensé, nada más llegué aquí pensando, ay, voy a cantar, pero nada de que ganarme un premio, la verdad es una sorpresa muy bonita. Muy, muy, muy orgullosa de este premio, como escucharon, se lo dediqué a México, porque sin México no puedo ser quien soy. De carrera platicamos con Gerardo Ortiz y con la guapa Lucero, a quien entrevistamos entre jalones y unos cuantos empujones, pero ella, como siempre, sensacional. Amigo, gracias, ya vamos a cantar, ya vamos corriendo, cambiarnos. Aquí en los premios Banda Max, como si hubiera para cantar. Ahorita regresa, regresa. Ahorita regresa. ¿Cómo si no se están? Voy a cantar y vengo. Emocionan los premios. Ay, me encantan los premios, porque además son del público, la verdad. Voy, canto y regreso, chicos. Con Imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Suscríbete al canal!